Música Estamos en Otinapa, una de las casi 20 opciones campestres turísticas seriamente establecidas en el estado de Durango, específicamente en la sierra, entre ellas se encuentra el Santo Pueblo Nuevo, Antigua Hacienda de Otinapa, Mexiquillo, Puentecillas en el Ejido El Brillante y muchas más. Otinapa Sierra Camps es un ejemplo de la amabilidad de quienes coordinan estos proyectos y además de sus excelentes instalaciones. Venir en familia, inclusive varias familias como se acostumbra, es fortalecer los lazos de amistad, siempre será mejor una sana experiencia que largas horas de conversación. Y bueno, es importante el contacto físico con la naturaleza y claro, el contacto con las personas, especialmente los miembros de nuestra familia. Así que ahora en Espejo Público viene nuestra profesional de la comunicación, Patti de la Cruz, para hablarnos sobre los retos de la familia, especialmente en el ejercicio de la paternidad. Saquemos provecho de este magnífico enfoque que le da mayor calidad al programa. Adelante, Patti. Una fecha como la del Día del Padre nos invita a reflexionar acerca de la gran importancia que tiene la figura paterna en la vida de familia y en su aportación al desarrollo de los hijos. El padre es el primer modelo de autoridad que tienen sus hijos, de ahí la importancia de su presencia. Es la primera persona que, junto con la madre, forjarán las primeras experiencias de los hijos. Su presencia fortalece el sentido de pertenencia de los hijos a una familia, a una sociedad. Además, les permite un desarrollo social y principalmente un equilibrio emocional. Un padre sensible sabe de la importancia de ejercer una autoridad basada en el amor, suave, pero firme. Está siempre abierto a las necesidades emocionales de sus hijos, sabiendo comprender y empatizar sus sentimientos. Desde aquí, nuestro reconocimiento a todos los papás que están conscientes de su gran responsabilidad, que son modelos proactivos y saben sacar lo positivo de cada una de las circunstancias por las que atraviesan sus hijos. Es importante que reconozcamos la importancia de los padres, que son pilar central de la estructura familiar. Es indudable que una buena relación entre hijo y padre repercuten en el éxito en la etapa escolar y en la adultez del hijo. Es vital que el hombre, en el rol de padre, tome una actitud activa en la crianza de sus hijos, enseñándoles, educándoles, pero sobre todo, amándolos.